Televisa presenta Es que es tan difícil de decir Pero Vía Blanca Tan distinta Tan bonita que Ya no es aquella chave enferma y apagada Ahora es una mujer que Que puede tener falla el amor de cualquier hombre ¿Tú estás celosa? Creo que sí, Cante ¿Y por quién, mi hijita? Por el leopardo Por Juan Miguel San Román Dime, ¿por quién, mi chico? ¿Por quién? ¿Por el leopardo? Por Juan Miguel San Román Ya la niña se durmió Llegó feliz pero cansada de la boda Juan Miguel ¿Qué pasó en la fiesta entre tú y Omar? Se molestó porque yo estaba hablando con Marichu Sin embargo, él estaba platicando conmigo Yo supongo que tú lo viste, ¿no? Sí, sí lo vi ¿Y no te molestó? No, sinceramente no Le duje que le había sorprendido tu aparición Que se sentía con curiosidad No sé, que quería preguntarte algo sobre eso No fue así Así es, efectivamente La mayoría de las veces los celos no tienen fundamentos, ¿no crees? ¿Según eso depende? ¿Depende de qué? Del amor que se sienta O la inseguridad en uno mismo A ver ¿Acaso no sentiste celos tú cuando Omar y Marichu se fueron juntos? Porque yo sí lo sentí No me digas ¿Te quieres explicar mejor? Vamos a hablar francamente, Juan Miguel Tú sigues amando a Marichu Igual que antes cuando te casaste con ella, ¿no es cierto? Sí Tienes toda la razón Sí, lo vi en tus ojos cuando ella se iba con Omar Y... ¿Sabes qué? Creo que tú tenías razón Creo que yo A quien amo Es a él A Omar Su té, doña Onelia Gracias, Balbina ¿Se le ofrece algo más? Sí, Balbina ¿Y todavía no han regresado ellos de la boda? Sí, señora Ya regresaron ¿Mi nieta? Mayita está en su cuarto, dormida No sé por qué usted tiene tanta preocupación de Mayita Ella está muy bien cuidada Su papá no va a dejar que le pase nada malo Tratándose de esa mujer, no estoy tranquila No hay dolor en ti cuando te confieso lo que siento Más bien alivio Tú te alegras de que así sea, ¿verdad? Bueno, sinceramente yo... Te ibas a casar conmigo Porque hay una serie de cosas que nos han atado el uno al otro Sobre todo esa tragedia El saber que yo había sido capaz de matar por ti Debe de ser una carga terrible de responsabilidad moral Para un hombre hacia la mujer Que haya llegado a eso por él Pero además Estaban nuestras soledades Tu soledad, la mía La compasión que llegaste a sentir por mí Tu sentido profesional ante un caso difícil El reto que se te presentaba como un médico Tu interés en curarme Y ese grado de dependencia que yo desarrollé hacia ti Mi admiración, mi necesidad de cariño Y por último Mi gratitud Todo eso nos unía Nos hacía aferrarnos el uno al otro No tanto en tu caso como en el mío Porque yo sabía que eras el único Que podía sacarme de ese pozo oscuro Donde se hundía mi vida El único capaz de salvarme de la locura de la cárcel Y de la muerte eras tú Blanca Ya no hay peligros que te sechen Ya estás completamente liberada Pero Todavía te necesito, Juan Miguel No tu amor Porque sé que además ese nunca lo tendré Pero soy tu ayuda Te necesito No como hombre Pero sí como amigo ¿Dónde está ella? Platicando con el señor en la sala Todavía no se ha acostado Es muy temprano, doña Onelia Bueno, Balbina Eso era todo Puede retirarse Juan Miguel Si yo reconquistara a Omar Te dejaría el camino libre Y si tú reconquistas a Marichuy Me lo dejarías a mí ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo Y nos ayudamos y arreglamos las cosas? Bueno, eso sería una magnífica idea Sí, sí Significaría ayudarnos el uno al otro A ser felices ¿No es cierto? Por mi parte yo estoy seguro Que mi verdadera dicha está junto a Marichuy De que ella quien quiere es a mí Y apuesto a que el mismo pase contigo y con Omar Ay, ¿y cómo convencemos a esos dos tontos De que esa es la realidad? Entonces, tenemos que elaborar un plan ¿Tú eres el psicólogo? ¿Qué... ¿Qué te parece si los hacemos rabiar de celos? Uy, pues como que ya están empezando a rabiar, ¿no? Podemos Podemos darle la noticia De que nos vamos a besar muy pronto Eso está muy bien A ver qué pasa A ver qué es lo que hacen Mira Yo voy a procurar encontrarme con Omar Para ver cómo reacciona Digo Si me das tu autorización Por supuesto Ya no estamos comprometidos, ¿no? Ahora somos un par de aliados Sí Lo mismo voy a hacer yo con Marichuy Ojalá tengamos éxito, Juan Miguel Por ti y por mí Pues trato hecho, Blanca Adelante con el plan Trato hecho Buena suerte para los dos ¿Qué pasó, mija? ¿Estás más tranquila? Un poco, Candy Pero es que la nota que me siento achicopalada Me siento como triste ¿Sabes qué? La pregunta que te hice antes Nunca me la contestaste ¿Por quién son los héroes? ¿Por quién son los héroes que sientes? Mamá A ver, dime una cosa ¿Tú te acuerdas cómo la granudia de Juan Miguel cuando vino a vicentearme? Ay, ¿cómo olvidarla? Parecía mosca matada de escudazos ¿Ya viste hoy, Candy? Ay, pues tengo dos ojos Bueno, sí, pero te fijaste, es como se veía Pues cómo no la voy a fijar Por poco no la reconozco, Sevilla Vete, qué bien Es como si hubieran quitado una Y hubieran puesto otra Pues sí, lo mismito es lo que pienso yo Si por eso precisamente todo es ¿Qué cosa? ¿Termina, pues? Ay, ¿qué tiene o tiene la gente para interrumpir cuando se está hablando cosas de la vida? Ya, amor Buenas noches Doctor San Román Ay, buenas noches Buenas noches, Candelaria Tuve que venir aquí cerca Y pues pasé un momento para ver al niño Ay, no, mi hija ¿No es cerca andaba? Sí, sí, cerquita ¿Puedo verlo? Sí, también está cerquita Sí, y ahorita mismo se quedó jetón Qué hermoso ¿Puedo verlo? Sí, cerquita Tan lindo que está No quiero interrumpir su sueño Pero me gustaría verlo despierto Cargarlo Que empezara a acostumbrarse a mí Porque ya seguramente empiezo a conocer a la gente Ya te reconoce a ti Sí, prefiere que sea yo quien lo bañe Y quien le dé comer Y quien lo duerma y todo Pues debes sentirte muy afortunada Por ser una madre muy amorosa Sabes, cuando regrese le voy a traer regalos ¿Cuando regreses de dónde? De mi luna de miel Sí, la semana que viene me casaré con Blanca Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz habrá perdido hasta el sentido al hablar Con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Señorita Señorita Blanca ¿Oíste el grito de esa mujer? Sí Estoy cerca de ti Y regresó del más allá a vengarme Esta es mi sangre La sangre que tú derramaste Asesina Voy a ser tu tormenta de ahora en adelante No te dejaré vivir Así como me olvidé la muerte antes Ahora también regreso para vengarme de ti Sí, señora Oí su grito desde abajo Algo tiene que haberle pasado Es que ya me cansé de decir Que esta mujer es un peligro en esta casa Terminar matándonos a todos Hasta Juan Miguel que tanto la defiende Y tanto dice que la va a curar Esa maldita loca No la cura nadie Ya no se oye nada No, 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 Balbina Más vale que no abra Esta mujer puede estar posesionada de su otra personalidad Les dijo que no a nuestra Balbina Señorita Blanca Señorita Blanca Conteste por favor ¿Balbina? Sí, señorita Oímos un grito ¿Le pasó algo? Es que nos contagiamos con esta fiera de bodas que se ha desatado Y decidimos fijar la fecha de la nuestra ¿Y ustedes cuándo lo van a hacer? ¿Nosotros? Me refiero a ti, Omar ¿No han hablado de cuándo van a celebrar su matrimonio? Yo todavía tengo que hacer una obra de teatro Ah ¿Te obliga algún contrato? Pues no Lo que pasa es que Se lo ponete a la madre No es que esté obligada ¿Y Omar está decidido a esperar? Pues lo que pasa es que él no quería Pero pues Le anduve insistiendo Y le convencí Ah, sí Bueno, yo no hubiera sido tan paciente Ni, ni, ni anévolo ¿Te acuerdas cuando Cuando nos casamos tú y yo? Digo, fue Fueron cuestiones De días Y eso que había motivos para esperar Porque tú tenías miedo de Del amor Sin embargo, aquella noche Mira, ya para tu carro, ¿sale? Porque Porque mejor no No cambiamos la platica Sí, sí Tienes toda la razón No está bien que ahora Que me vaya a casar con otra mujer Y tú con otro hombre Nos pongamos a recordar esos momentos Aunque Fueron inolvidables, ¿no? ¿Sabes? Este bebé se está desarrollando de maravillas Mayita quisiera poder verlo todos los días En cuanto regrese de la playa Lo voy a traer ¿De la playa? Sí Sí, es que vamos a ir allá A la playa Porque a Blanca le gusta mucho el mar Y además Se le caería bien una temporadita En el mar Para que termine de reponerse Ah Supongo que Cuando tú y Omar se casen Te va a llevar a la hacienda O es que planeen algún viaje al extranjero Yo voy a casarme con Marichoy Y me la llevaré a la hacienda con el niño ¿Y cuándo va a ser eso, patrón? En cuanto termine la temporada de teatro En la que va a actuar Caray Lo que yo digo Es ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿La niña Marichoy? No Y ve Bueno, es decir, Blanca La otra La rubia La que llevaba el vestido largo Ya, ya, ya sé Ya sé ¿Te fijaste bien en ella? Para no fijarme Tenía que estar ciego, patrón Ella es la misma Que andaba detrás de usted Y se le metía aquí en el cuarto, ¿no? Sí, ella Aunque No es la misma exactamente Y ya no anda detrás de mí Ahora se va a casar con otro Bueno, pero Usted ya tiene compromiso Para casarse Y a esa mujer no le importa Porque además como Pues como que no encaja En nada de lo suyo Ni mucho menos en la hacienda, patrón Claro que no me importa Lo más mínimo No debe importarme para nada Porque yo quiero a Marichoy Y voy a casarme con ella Y seremos muy felices Omar te dijo Si te va a llevar de viaje De luna de mil No, todavía no Y yo no creo que sea yo La que tiene que andar de habladora No ni de chismos Contándote a dónde vamos a ir A nuestra luna de miel, ¿eh? Perdón Perdóname Yo nada más estaba tratando De ponerte al tanto de mis planes Pues no me interesa saber Dónde vas a pasarle a tú, ¿sale? No, es que no lo hago por ti Lo hago por el niño Quiero que sepas Dónde voy a estar Por si acaso él se enferma Y me avises Ah, pues no voy a tener que hacerlo Porque Omar es médico Y Juanito es muy sano Bueno, de todos modos Si vas a viajar afuera Pues tendrás que contar Con mi autorización Puesto que yo soy el papá del niño A menos que Que dejes aquí al bebé Para ir a divertirte En tu viaje de bodas Mira, es que yo no voy a zafarme De mi hijo para nada, ¿eh? Ah, lo van a hablar con ustedes Qué luna de miel tan original Con una criatura Ay, mira, ya te estás pasando De la raya, neta Ya, mejor ya deja por la paz El asuntito ese de la luna de miel ¿Quieres? ¿Por qué te molestas tanto? Es que parece mentira Que con tu disque educación Y tu inteligencia Y todo eso No te des cuenta De que eso es algo de mal gusto ¿Sabes? Otra vez te pido perdón Te lo juro, perdóname Pensé que desde el momento De que nosotros dos Ya no existe ningún tipo De liga emocional ¿Sabes? Tratar el asunto Con profesionalismo Con naturalidad Con tranquilidad Pues fíjate Que no habrá naranjas Entre nosotros, ¿eh? Pero hace nomás tantito rato Te recuerdo que me dijiste Es puras palabras huecas, ¿eh? ¿Yo? Sí, tú Porque me dijiste Que estaba muy guapa en la boda Ah, no, no Eso fue solo una galantería Para que no te sintieras opacada Por... Ya sabes Por alguien más Que también estaba muy bonita Híjole, mira Parece que el cambiazo que dio Ya te tiene reanimado, ¿verdad? Bueno, es lo más natural Pues a ningún hombre Le gusta tener a una mujer Insignificante a su lado Ah, pues entonces Vas a tener que cuidarla Un chorro, fíjate Porque a mí me late Que con lo bonita Le salió también la coqueta Porque allá anduvo De resbalosa con el Omar ¿Mm? De veras, Balbina No tengo nada en especial Solo fue una pesadilla Me quedé dormida Y soñé Y eso fue todo ¿Señorita? Sí, sí, Balbina Seguro Si se siente mal Y me necesita Nada más Tóqueme el timbre Yo subo corriendo Sí, sí, Balbina Gracias Ay, menos mal Que nada más Fue una pesadilla ¿Usted le creyó? Bueno, eso dijo ella Usted lo oyó Con permiso, señora No creo Porque no puede ser Que la foto y la nota No la hayan impresionado Seguramente está disimulando No puede haberlo tomado Tan a la ligera Pero ella reaccionará Y espero sea pronto Esta misma noche Para poder envenenar A Juan Miguel Es satisfacción De cualquier mujer Verse bella Y a mí no me disgusta En lo absoluto Que los demás admiren A quien me acompaña Pues supongo entonces Que ahora tú eres Su primer admirador, ¿no? Ah, eso es lógico Que lo supongas Y entonces por eso Andas apurado Con lo de tu boda, ¿no? Porque antes Cuando Blanca aparecía Una mosca matada Y escobazos Como dice la Cande No estabas tan apurado Que digamos Pero ahora Ahora Marichu Marichu Ya déjame, ya No queda acá Si te molesta Que Blanca me guste ¿Te duele Que la convierta en esposa? Marichu ¿Estás amosa? Marichu Blanca, ya no hay peligros que te sechen Ya estás completamente liberada No puedo flaquear Esto no es verdad, esta foto y esta nota escrita con sangre No es verdad, no es verdad Viviana no ha regresado de la tumba No es cierto Tengo que ser fuerte Y no me puedo dejar dominar por Ivette No puedo caer en lo mismo de siempre No puedo Contéstame, Marichuvi ¿Estás celosa? ¿Yo celosa? ¿Por qué tengo que estar celosa si tú mismo te dijiste desde hace rato que entre los dos ya no había nada, no? Bueno, Marichuvi, es que imagínate si me dices Si dijiste que te vas a exhalar la semana que viene Bueno, pero... Bueno, pues así ya, felicidades Que te vayas a por bien en tu casero y te lo deseo con toditito el corazón ¿Lo dices en serio? ¿Y por qué no? Si yo sería bien egoísta si no te deseara que fueras feliz, ¿no? Porque... Pues es que yo también voy a ser muy feliz en mi nueva victoria de casada ¿Estás segura? Estoy enamorada de Marichuvi Y él también está cacheteando las banquetas por mí Voy a ser su esposa y nos vamos a pasar la luna de mirar en la hacienda ¿Cómo te quedo lo que hay yo? Y ahora, pues a mí me late que... Que ya puedes irte porque ya es tardecito Y viniste por el niño y él está dormido Así que, pues yo creo que ya no tienes por qué seguir aquí, ¿no? Así que... Pues ahuecándola Órale Órale Llegó raro me está pasando que ya no siento emoción por casarme con Marichuvi En cambio, siento angustia y desesperación de solo pensar en Ivette Y Ivette, aunque sea en la personalidad de Blanca Pero es que Blanca se ve ahora tan bella O más que Ivette Ya no sé ni qué pensar Necesito estar convencido de mis propios sentimientos Porque lo último que voy a hacer es equivocarme como la primera vez Ahora no decidiré nada Hasta conocer mis más profundas emociones Y poder encontrar la verdadera felicidad Si tú dices que me vayan a hablar Me lo veré pronto Mira, checa el dato Yo voy a estar fuera todos los días de 1 a 4 de la tarde Porque voy a estar ensayando y en las noches tengo función Así que, pues procura venir a esas horas para no verte, ¿no? ¿Te inquieta verme? ¿Es eso? Te inquieta verme Lo que pasa que el Omar es bien celoso Y pues entonces quiero evitar un rollo Y además, creo que a tu novia tampoco le gusta Ah, no, a Blanca no le interesa No, que tampoco tiene militis de perderte No, ella confía en mí plenamente ¿De veras? Sí Pues más le vale saber entonces que si yo quiero ¿Qué? Nada Dilo Que si yo quiero hago que te olvides de ella ¿Ah, sí? Inténtalo Pues fíjate que no quiero Anda Haz la prueba Es que eres bien cínico, Juan Miguel Neta, mejor ya sácate de aquí ¿Sabes? Si yo soy cínico, como dices Tú eres una miedosa Buenas noches, Marichu Ven Gracias De nada Y cuéntame, cuéntame ¿Cuándo empiezas con los ensayos de tu nueva obra? Apenas tuvimos el estreno de la actual Si quiere elaborar una semana, Marichu Y para que afiance bien su interpretación Yo creo que con una semana Pues va a ser suficiente Oye, me encantaría verte dirigir Estar presente en los ensayos Es que me resulta apasionante ¿De verdad eres sincera al decirlo? Claro, yo contigo siempre he sido sincera Además tocabas de animarme cuando me dijiste que ¿Qué podrías hacer de mí una estrella? Y bueno, para eso necesitaría familiarizarme Con todo lo relacionado al teatro, ¿no crees? Bueno, pues es tu decisión Si te presentas por allá cuando esté ensayando Serás bienvenida Claro, muy bien Pues entonces no me voy a perder uno solo de tus ensayos Como guste, Estefanía Oye, no me has dicho nada de mi nueva alusión ¿Tienes nueva alusión? Ay, a ver ¡Oye, me he pasado! Adiós, preciosa Adiós, novita Bueno Pues ahora sí, la hora final de la bacha está muy cerca Ahora sí, nadie la podrá salvar de la muerte ¡Oh, mi ché! ¡Mi ché! ¡Oh, mi guay, mi dios! ¿Otra vez la chilladera? ¡Ay, Cande! ¿De verdad qué pasó? Es que Juan Miguel es un cínico desvergonzado Es un prangana y todas las cosas malas que le pueda decir ¿Y esto por qué? Hasta la semana que viene ¡Sí, mora! Ahora sí que enamoramos Y se verá pasar soluna de miel en la playa Segurito que la mismita playa la que me llevó a mí Ay, no le digas eso Estaría muy gacho Pues que se pasó todo el tiempo hablándome de eso Y de que si Blanca está bella De que si que esto, que si que lo otro Y todo eran flores paella Y luego me pregunto que si yo estaba celosa ¿O si no lo estás? ¿Yo? No, yo celosa, no Lo que pasa es que lo que yo estoy es encorraginada Porque yo estoy que me lleva pifas y que me lleva el tren Y lo que yo estoy es Ay, hijita Ay, Cande Mi reina La ventaja que tienes es que no estás celosa ¿Entonces no vas a estar? No, mamá, pero puedes venir aunque yo no esté Si ya lo sabes Pues es que quiero ir a quedarme un rato con el niño Pero también quiero verte a ti, hijita ¿Qué? ¿Tienes algo especial que platicar conmigo? ¿Qué? No, 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 hija No, no es nada especial Pues sencillamente disfruto estar contigo Te veo tan poco No, lo que pasa es que ahora es por el ensayo del teatro Ay, yo creí que ya no ensayabas Si estás dando funciones No, lo que pasa es que se trata de la nueva obra Oye, ¿y tan pronto van a empezar con otra? Sí, se llama la obra El Terror Silencioso Y aunque no digo ni una palabra porque se trata de una muda Pues dice el amador que el papel se las gasta, ¿eh? Sí, sí, conozco la obra Yo entiendo que debe ser muy difícil un papel como ese Además tiene mucha acción, ¿eh? Bueno, pues entonces Iré un poco más tarde a tu casa, Marichu Y te voy a esperar atendiendo con todo cariño a mi adorado nieto Oye, y como esta es la oportunidad que tanto he esperado Tengo que hacerlo Y mientras más pronto, mejor Hoy Tengo que hacerlo hoy ¿Cuántos regreses? ¿De dónde? De mi luna de miel Sí, la semana que viene me casaré con Blanca Ah, pues entonces vas a tener que cuidarla un chorro figate Porque a mí me late que con lo bonita le salió también la coqueta Porque allá anduvo de resbaloso con el Omar Yo creo que se puso celosa cuando le dije que me casaba con Blanca Le molestó mucho Sobre todo que le tocara el tema de la luna de miel Y ese puede ser un buen indicio Aunque no sé si lo que estoy haciendo esté bien Ella insiste en que se va a casar con Omar Que fuera mi mejor amigo Mi hermano casándose con la mujer que amo Es que nos contagiamos con esta fiebre de uvas que se ha desatado Y decidimos fijar la fecha de la nuestra ¿Y ustedes cuándo lo van a hacer? ¿Nosotros? Me refiero a ti, Omar Uy, es que me duele de tanto que tu papá me diga que se va a casar Y que se va de luna de miel con Blanca a la playa Igual y Tito quiso conmigo Uy, a mí que seas una burla Si se está pitorreando de miel mis narices Y no se imagina pero así, pero ni tantito Que sí me causa retar tu dolor No, es que no lo puedo evitar, mi amorcito ¿Qué? ¿Te digo una cosa? Ay, yo sigo queriendo a tu papito con toda mi alma Si te, no podrías rozumbrar Y la boda de Israel y Bechi también estuvo muy bonita Claro que no, tanto como la de mi tía Rocío Lo dices porque te gustan las fiestas en grande ¿Y a quién no voy? A lo mejor Oye, ¿no crees que son muchas bodas casi al mismo tiempo? Mira, oí decir que ahora viene otra De unos amigos de Marichuy Creo que él se llama Adrián Y ella se llama Purita Y eso que no estoy contando La de Eduardo, el amigo de mi papito Con Beatriz Efectivamente Parece que hay epidemia de casamientos Nada más vuelto yo, muy linda ¿Cómo crees que me vaya de novia? Ya terminé con lo último, mamá Te complací Me renté de pies a cabeza Hasta los zapatos los renté Eres el novio y tienes que estar bien vestido En ese lugar a donde van a ir de luna de miel Sí, claro ¿Y Purita? En la modista probándose su vestido Y yo, terminando con lo de las invitaciones Se me habían olvidado algunas personas Eso me tiene un poco preocupado ¿Por qué, mijo? Me pregunto cuántas de esas personas que estamos invitando van a ir a la boda ¿Tú crees que la gente sea tan malo, verdad? Hola Perdón, estaba buscando al director A Amador No, pues no está aquí Búsquelo en el escenario, ya debe estar Sí, es que fui al escenario y no lo encontré Pues a lo mejor es porque no ha llegado Y va a venir seguro, ¿verdad? Tiene ensayo, yo soy su asistente Precisamente estoy buscando todos los elementos de utilería que necesita para ensayar Ah, perfecto Gracias De nada Permiso Párate ¿Y si se descubre? ¿Si se sabe que fui yo? Estoy jugando mi última carta Si me sale mal, me voy a hundir para siempre Vale la pena arriesgarse Tengo que decidirme pronto Esa chava va a volver y Esta oportunidad no se me va a volver a presentar nunca ¿Qué onda? ¿Qué hule? ¿Cómo te va? Otra vez a empezar los ensayos, ¿no? Ya estamos ¿Y tú seguro ya te sabes todos los parlamentos? Pues imagínate, todititos, todititos ya Bueno, pues a ver si encuentro una obra en la que yo sea el mudo, ¿no? ¿Qué te crees, hombre? Oye, ¿qué? ¿Solo estamos tú y yo para el ensayo? Sí, la neta que sí, los demás han llegado todavía ¿Llamador? Pues yo creo que debe estar en utilería Se va a buscar Está bueno, pues ¿Hola? ¿Hola? Hola Eh, me llamó la atención esta cosa Obviamente no es de verdad No, sí, sí es de verdad De hecho la usan para las obras que se presentan aquí Uy, qué miedo Pero eso es muy peligroso, ¿no? No, 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 nunca tiene balas Y así sea, cuidado siempre De hecho no hay ningún peligro, ¿eh? ¡Guau! Uy, cuántas cosas, este Qué fascinante es el mundo del teatro, ¿verdad? Oye, yo estaba buscando a Amador ¿Y no sabes dónde está? No Y de hecho yo también lo estoy buscando Ah Pues sí, me dijeron que estaba aquí Pero no está Lo sigo buscando Oye, mucho gusto en conocerte Igual Encontroviso Pasa Adiós Ramón ¿Qué hacía la señorita aquí otra vez? Pues no sé Estaba buscando a Amador Pero sí hace rato le dije que no estaba Bueno, no sé Tal vez se le está escondiendo Digo, ¿no será una conquista Que a Amador le está sacando la vuelta? Oye, qué raro que se haya retrasado, ¿eh? Amador en su trabajo es muy cumplido Ay, es que me acabo de enterar Que no va a venir ¿Cómo que no? Pues no sé Me habló por teléfono Y me dijo que el ensayo se suspende Hasta mañana ¿Quién sabe qué le pase? Solo me pidió que les avisara Ay, qué Amador ¿Hacerlo venir a un embalde? Ya Vamos mañana Adiós Ay, bueno Mira todo en su lugar otra vez Ya podemos irnos, Amador No va a venir Ay, ¿eso por qué? No sé Acaba de llamarle a Ana Julia Diciéndole que no puede venir Se va a suspender el ensayo Hasta mañana ¿Qué tal esa joven para decirse? ¿Cuál joven? Uy, una alta bien formada ¿Eh? Me andaba buscando en Telería De hecho, yo creo que ya la había visto Antes por aquí en alguna ocasión Ay, Cande Oye, qué cansado Quiere sacarlo a pasear así Uy, que me lo diga Ya lo sé Lo que pasa es que le hacía falta Su vallito de sol Ay, ¿hasta cuándo podré estar viendo Mi nietecito, Candelaria? El día que marchó Ese que hace con ese doctor Se lo va a llevar con ella Y me va a ser muy difícil Verlos a los dos Bueno, señor Pues antes que todo Hay que ver si ese matrimonio Se hace o no ¿Qué? ¿Se disgustaron? Pues sus más y sus menos Como en todo Como en todo Pues él parece estar Muy enamorado de ella Pero todo anda medio enredado ¿En qué sentido, Cande? Pues últimamente La marichu se la pasa llorando mucho Son chorros y chorros de llanto ¿Y usted qué piensa? ¿A qué se debe? A mí Que son celos ¿Celos? Sí ¿De quién? Pues de la institutriz esa de Mayita ¿Cómo? Pues Bueno Póngame atención Porque le voy a contar Toditito Con harto lujo de detalles Vámonos Vámonos Y en el camino Le cuento ¿Le parece mejor? Sí, sí ¿Usted puede con el niño? Sí, sí Está pesadito Y yo ya casi no puedo Y el carrito también hay que llevárselo Sí También el carrito No, no, Cande, está bien ¿Se da cuenta, verdad? No, sí Yo creo que sí puedo Pero la bolsa ya se la llevo Ah, bueno Gracias, Cande Ándale, pues A ver Dame algo fuerte, tía Me tiemblan las piernas No sé si me van a sostener mal Pues ¿Qué te pasó? No pensé que fuera con el detalle adiosa Yo pensé que tenía más control Sobre yo misma Ay, ya dime ¿Qué te sucede? Sentí Sentí que el corazón se me salía del pecho Pensé que todo el mundo me estaba viendo Ya, mejor acaba de decírmelo ¿Lo hiciste por fin? ¿Lo llegaste a hacer? Sí Puse las balas y dejé ahí el revólver Llegó el actor, me vio Pero creo que pude disimular Y hasta allí Es donde yo puedo contarle la neta, la neta Lo demás Pues ya se lo platicará Marichuy Porque si a mí me dicen un secreto No, yo soy más segura que una caja fuerte Mira Ay, qué temprano regresaste ¿Y eso, mija? Lo que pasa es que no hubo ensayo Porque el amado no pudo ir Ay, Juanito Ensució a tu mamá Ay, perdón, señor Seguro, no me fijé No le limpie bien la boquita Qué pena, ese es cierto Ay, por favor, hombre No tiene la menor importancia Además, esto es parte de ser abuela ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar para cambiarlo Mientras tú platicas con tu mamá Sus cosas Bueno Gracias, Canda Aquí te lo pongo Sí Venga, señor Venga, señor Ay, mi príncipe Me dijo Candelaria Que has estado llorando en estos días ¿Qué te pasa, hija? Ay, que Candelaria no debe de andar contando mis cosas Oye, a ver, a ver Siéntate ¿Cómo? ¿Ni a mí? ¿Que soy tu mamá? Qué mejor confidente que una madre Dime Dime lo que te ocurre, Marichuil Tal vez yo pueda ayudarte A aconsejarte El respecto a Juan Miguel Sí Lo que pasa es que me... Pues me dio la noticia de que se casa pronto con Blanca ¿Y eso te molesta? Pues es que no sé cómo decirte A ver, hija Trata de hacerlo Te lo suplico Hola Hola ¿De dónde vienes? ¿De la calle? Eso es obvio Te pregunto de qué lugar ¿Dónde estuviste? Ah, bueno Es que estuve en muchos lados Porque fui a la modista Luego fui a la tienda Luego vi a la tía Isabel Pero... ¿Qué más da por qué me preguntas? Traes una expresión extraña Como si te sintieras culpable de algo Un día Blanca Silva vino a verme Lo único que yo vi fue delante de mí A una mujer enferma, chico, palada Ay, bastante desabrida, la verdad Que parecía suplicarme con los ojos Que no le quitara a Juan Miguel Y yo, pues, pues, pues Yo sentí lástima por ella Y no tuve el valor Para meterme entre ellos dos ¿Entonces deseabas volver con él? No, pues es que en ese momento Yo estaba llena de dudas Y rete inquieta Pero... Simón Simón, ¿qué lo estaba diciendo? Con toda mi alma Mi hijita Pero, pues, me dije a mí misma Que tenía que tragarme ese amor Así era como me lo pedía mi conciencia Sentí compasión hacia esa pobre mujer Que segurito lo necesitaba harto más que yo Uy, pero es que ahora me lo tecafé una mensa ¿Por qué lo dices, mi amor? Porque la vieja que iba al lado de Juan Miguel En la boda de Becky con Israel Era bien distinta a aquella otra Esta vieja es... Es una mujer demasiado bella Y bien plantosa Como para que una pueda sentir compasión O haya que tener que sacrificar algo por ella Entonces, ¿te arrepientes de aquel gesto que tuviste? Simón Marichuy, si te arrepientes Si te has dado cuenta que por ser generosa Renunciaste a tu propia felicidad ¿Todavía estás a tiempo, Marichuy? Tú puedes recuperar tu felicidad Tú puedes recuperar a Juan Miguel San Román Tengo que mirar de nuevo hacia otro lado Para no dejar en manos del dolor